Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? De verdad que me siento muy pero que muy orgulloso de mi canal y de las fuentes que me están informando y me siento también muy orgulloso de nuestro presi Jan Laporta el mejor presidente de la historia del Barcelona pues Laporta acaba de soltar la bomba en la entrevista que acaba de dar a ONCE Laporta habló de varios temas, de Ronald Koeman que tiene plena confianza en el entrenador holandés del fichaje de Griezmann que no era el fichaje que necesitaba el Barcelona yo creo que todo el barcelonismo está de acuerdo en eso que Griezmann no era jugador para el Barça pero sobre todo ha confirmado la bomba lo que yo informé antes del verano que el Barcelona si intentó fichar a Neymar Laporta quería traer a Neymar y que Neymar estaba loco por venir al Barcelona lo mismo que yo dije hace unos tres o cuatro meses pues ahí lo tenéis pero yo sé que la gente que confía en mí va a seguir confiando en mí y eso me llena de orgullo esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo yo